Lo que tú me decías del disco que hemos dedicado a Martí realmente no es un disco de buena fe es una producción que he hecho pero realmente más bien como coordinador porque no ni siquiera ha sido una producción en la que me va la piel como los discos de buena fe en esta me va la piel pero más bien como coordinador he llamado a creadores que yo sabía, algunos que ya tenían cosas adelantadas sobre la obra martiana otros a los que casi como que he entusiasmado para que se zambulleran en el pensamiento martiano y a partir de ahí crearan alguna canción motivado por algún pensamiento marquiano por alguna pensamiento marquiano y ese disco está casi listo, está casi a punto ya faltan programar solamente dos agrupaciones pero fue lo que presentamos ayer en el Teatro Meña con muy buena aceptación del público yo pienso que va a ser un disco que no solamente se va a quedar como homenaje sino que va a ser un disco vivo un disco en el que la gente pueda escuchar canciones inspiradas del martí pero actuales, contemporáneas, agradables por qué no decirlo, comerciales porque a veces las cosas que se hacen sobre los héroes, nuestros mártires a veces son demasiado luctuosas o demasiado elitistas y no queremos hacer un disco así queremos hacer un disco diverso un disco muy variado un disco con todo y para el bien de todo como decía Martí pero un disco que la gente pueda tener sus hits o sea que la gente pueda poner y decir sabes me gusta la 4, me gusta la 5 y tenerlo en su mp3 y que Martí ande como gravitando indirectamente en el alma de los cubanos yo creo que a veces nos falta eso somos a veces tan directos a la hora de hablar sobre nuestra historia que lo hacemos aburrido a veces yo creo que las cosas cuando son más indirectas y más sutiles a veces hasta más didácticas también pueden formar parte de la vida de la gente sin que se le imponga un poco por ahí andamos andamos buscando la manera de hacer otro intento ni siquiera decimos que es el intento correcto pero otro intento por poner en el dominio público un poco más el pensamiento marcial entonces bueno, en ese andamos es por donde van a nuestras cabezas justo en este momento